¡Hola! Y ese feo No, pues, seguimos aquí, ¿verdad? Con nuestros invitados Esto se hizo para largo, señores Yo vengo con ellos, de los You Nice Yo venía en la maleta ¡Ay, ajá! ¡Pobrecita! Todavía me despesa Confundieron con Donor Explorador Yo les iban del cine, yo estaba ahí Grabando y... Y claro que sí, aquí estamos todavía con Mr. William El Cocinero 8 Profesional y con Don Daniel El Travieso Lo tenemos aquí Daniel Eva O Miguel Daniel, ajá Miguel o bien Es como de Jan Miguel Como son de Jan Miguel Nosotros vamos a ir a Jan Miguel también Bueno, queremos agradecer a... Así es, agradecerle a Aventuras con William en El Salvador Ya que gracias a ellos probamos unos ricos tacos O sea, algo... Nos empanzamos de... Nos vimos hablando, eran perdidas Alco, nada picante Luego... ¡Ay, dispense! ¡Ay, dispense William por la pérdida que nos vimos a... Te voy a dar un consejo Es que va a haber video de esto Esto va a pasar aún Obedece a su mujer cuando le digan que es ahí, jaí Le llega Eso, 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 amiga ¡Bárbaro, niño! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Taca nosotros la mujer! Te dijo un pedazo de agua ¡Bárbara! Me equivoqué una vez ¡Ah, chica! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Porque... ¡Viva! 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 ¡No, aquí el que venía a manejar ¿Cuántas veces nos perdíamos a Raúl? ¡Dos veces! ¡Ah, ve, fiva! ¡O sea, jajalo! ¡Ay, amor y paja, amor y paja! Y, mi hija, te agradecerles de antemano Pues a William Pues... Por... Es que no por chica nos llamamos los divertidos ¡Viva! ¡Aquí hay de todo! ¡Aquí espera! ¡Relajo! ¡Aquí espera! ¡Ey! ¡No pasó una experiencia! Bueno, ¿qué fue? ¿Que todos vieron eso? ¿No fue? Sí Escuchamos Es que yo no vi de nada Escuchamos No, no vimos Escuchamos Ahí me... Ahí me... ¿Va que todos... ¿Todos escucharon algo raro? Sí Bueno Pero yo de primero le he puesto atención Hasta que todos se asustaron Me asusté yo Porque estaba jugando con la tabla del niño Entonces no le he avisado Escuché eso Pero como dije ¡Ah, le dije! Dije yo Veníamos... Bueno, veníamos del volcán Ya que, bueno William también nos invitó a ir a dar una vuelta allá Y bueno Nosotros le invitamos Y él nos invitó a nosotros también Así que fuimos allá al volcán Y cuando veníamos de bajada El carro comenzó a calentarse Lo de los frenos Y nos detuvimos un ratito por ahí En una X parte Hasta donde la moto Y nos quedamos ahí un rato Luego cuando nos quedamos Pasó algo que... Bueno, William Decí lo que pasó No, pues se escuchó unos... Se escucharon unos gritos Que empezaban... Pues yo por mí Sabiendo una mente Que tal vez eran monos ¿Verdad? Pero saber que... ¿Van que usted escuchó también, ma? Sí, yo cofí... Bueno Yo escuché un grito Pero de eso de que dije Mis hermanas Pues... Mentira, mi madre Están paradas con los miedos O sea, con el estilo Mis hermanas Así que dicen Sí, no, no, no Sí, pero yo y... Es que... Amás, fue como que... Un... Como que cuando uno le pega A un niño baila No sé, bien raro ¿Cómo hiciste, ma, Naomi? Yo... Bueno, yo me acuerde Y le di gracias a ella Porque ya no tenía el canal Porque había cometido Andar en el... Oye, la prueba más fatal a mí Por la Naomi Por la Naomi No, pero... Pero esta es una historia real Sí, no, no Lo único que faltó Fue estar grabando En ese momento Como cuando yo me caí Ah, eso sí O sea, escuchamos un grito Un ruido Algo raro Pero que todo... Yo escuché que le decían Mmm... Ajá Es que había como que Llevan arrastrado a alguien Y esa persona Y yo como que... Sí, como que iban arrastrando Yo me asusté Cuando le dijeron Cuando ella Y yo Vámonos al carro Dice yo ¿Qué pasó? Cuando todos escucharon ¿Para qué se calmó eso? Ajá Ya todos reaccionamos Quizás si no hubiéramos hecho Buya Lo hubiera seguido Quizás si hubiera escuchado Más Quizás le lleva a una de ustedes ¿Qué me da miedo? A mí me pide 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 Yo que no Yo derme en la puerta A mí me van a jalar primero A mí me pide A mí me pide Yo quiero la orilla A mí me pide En el carro Cuando vayan para San Miguel Atrás lo van a llevar sentado A mí me pide Él llega al rango ahí así La lupa lleva el sentido A mí no Y en la celana 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 Pues si no Va que si nos pasó eso Esta era parte de la vida Mi gente Díganme Y el cansancio No, no, no Eso no fue No, porque lo escuchamos todos Hasta los de la moto Escuchamos Hasta los dos Pero los de la moto ¿Por qué no van a hacer Bueno Bueno Me llegó la prueba Porque quien quite más allá A Bluguay A una expedición De verdad Pues nunca sabe Sí, van a salir volados Más rápido Ya probé No, no Pero ahorita ¿Por qué me asustaron? Yo no estoy así Yo pasando Iba por la ranta ¿Me entienden? Yo Yo tengo más valor Que Saúl Para ir a la celana Eso Bueno Y ya hablando Una cosa por otra Queremos agradecer a William Ya que está aquí William Muchas gracias Por venir a Hacernos esos tacos Ahí va Para todos Pues estuvieron muy ricos Hizo como algunos Treinta y algo No sé cuánto hizo No sé cuánto hizo mucho Va a quitar varios No, no, está bien Está bien Es de mi voluntad Y de corazón Dar la bienvenida Conocerlo a ustedes Gracias, gracias Ya lo había prometido Y no es que sea una Que esté comprometida Como un No Es porque Es porque Sentir Es sentir Como un cariño Como usted No, no Conocerlo a usted Gracias, gracias Realmente Y gracias también Ustedes también Por ser los recibidos Así o no No, atrás Pues todo el día Pues la conozco Bueno Y ustedes no saben Quién es William Y no le voy a decir Que quede incógnita Porque si les digo Si les digo Quién es Lo van a querer ir a buscar A su casa También De Chuetón No, gracias a William Y William Por ese gran apoyo Que vino a apoyarnos A Kiva Y a regalarnos Esos tacos También queremos agradecer Gracias por la sala Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y todo súper rico Y todo súper rico Y todo súper rico Y todo el tiempo Y todo el tiempo Y toda la voluntad Y la verdad La hemos pasado bien También Gracias por la invitación Y pues Nos sentimos muy contentos Así es Es una amistad más Eso No, queremos Queremos agradecer Queremos agradecer Queremos agradecer A los dos vallelos Por ver Se ha tomado su tiempo De venir Desde Jan Miguel ¿De dónde viene? De Jan Miguel De Jan Miguel Así es Yo cuarte El niño Como me dijo Tencho Yo cuarte No, ni me No me quieran Prestar A Saúl A mí me Dile Te lo reto Dile Por ahora Le digo Tenga cuidado Porque Tenga cuidado Porque yo les digo Después no me voy a quejar Cuando No, no Pues sí La verdad Queremos agradecer Estamos muy agradecidos Por lo que he hecho Y Claro que sí Bueno Los fuimos a pasar bien También un rato Allá Al volcán Es un lugar donde Para nosotros Pues sí ¿Usted nunca había ido ahí va? No, nunca Y mire Hay que ir a la aventura A lo llame Nos estamos Contratando ahí Para Explorar Como guía turístico No, nomás Solo estamos esperando A cocinar el pollo Pollo quemado ¿Van a ir a hacer ustedes? Pollo quemado No, se llama Pollo quemado Es pollo carbón Pollo al carbón O sea Pollo en carbón O sea Es pollo en carbón Sí Pollo en carbón Porque San Miguel Es muy caliente Porque San Miguel es muy caliente Porque San Miguel es muy caliente Hay que pedir permiso Después Sí, sí Aquí no se siente No Aquí no se siente Yo puedo pedir permiso Hombre Tengo que tener firma De todos Ahí los abogados Allí disfrutaron Disfrutaron en los tacos Y bueno, nos va a llevar a Jalvigueras allá, si nos viene al volcán, nos va a llevar a agarrar pericos, ardillas, y de sol. No, no, un poco. A la verdad, ahora tendrías que traer tu mapa activado para que nos perdamos. Porque no nos perdamos. No le va a pasar como a la espasadora que se perdieron. No, le dieron. Allá es, le dieron. No, acá agarrá, le dieron. No perdimos. Y lo más que con dos teléfonos, con el Chubuki hablando ahí, y nadie sabía a dónde iban. Y yo, no, le dieron. No fue más que los invitaban. ¡Champa, ahí nueve! Sí, no va. Cuando los perdimos, ¿qué salimos para acá? ¿A dónde íbamos? ¿Para Santa Ana? Para Santa Ana. Para Santa Ana, nos íbamos para Crenada, cerca de acá. Hacemos aventuras allá. Es que veníamos del volcán y nos agarramos una calle equivocada. No, pero yo quiero hacerle el reto aquí oficial a William y a Don... ¿cómo se llama? Daniel Atravieso. Vengo a hacerle el reto de hacer una expedición un día, la verdad, ya con todas las de la ley. Con la gran guinda que pegaron ahora. A un cementerio clandest. Ha metido uno. Ese día voy a estar enferma. Le recomiendo ir a la calle. Ese día voy a estar enferma. 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 Vaya con calentura. ¿Y por qué vos, como ahora corres, ya estás en tu casa y yo? A ver, ¿qué pasa para acá? No, está lejos. Está lejos, Narcos. ¿Usted qué opina que aquel es un reto de ir a una casa abandonada? Ese día yo voy a estar enferma. Para una aventura así, una inspección. ¿Una casa abandonada? Es mejor una casa de la puntilla que un cementerio. No. Hay energías negativas. ¿Sabe por qué yo quemo en la casa? Porque en la casa de algo corriendo me queda más gente. Los niños, hay energías negativas que no te dejan entrar más allá de la casa. Por eso. Yo no me voy. En el cementerio me he contrapado. Si se siente la presión porque ya ha entrado ya. ¿A dónde ha entrado? Entrevistémosla porque esto está bien. ¿A dónde ha entrado usted alguien? En mi cantón, en esa casa, yo sumase me metí por picardilla como tipo nueve de la noche. O sea, andaron en su mundo usted haciendo otras cosas. Y llegó y no sabía que estaba el muerto ahí. Allí muertos, que no, que hay o no. Estuvían muertos, están en la familia. Lleguen acá. Pero si se siente raro la forma que se le limpie los perros, ¿no? Pero como yo llevaba mi objetivo, ¿por qué me iba a meter allí? No sentí tanto el día. Ahí estuve hasta que pasó la carnada. Sí. Ya fue. Él iba por el psiqui-siqui. ¡Ay! 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 No hablan de carnada. Que carnada. Pero el cementerio, el cementerio no creo. Porque el cementerio ha entrado muchas veces. ¿Sabes qué haría bonito comprar de esos aparatos con los que se comunican? ¡Ay! 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 Pero usted sentía esa mala. Pero que como dicen que cuando alguien anda haciendo otro rollo, no le enfocaron lo que están. Es que por ajá, que todo dice que todo está en la mente. Realmente. Ya si usted tiene como miedo y empieza a imaginarle cosas de su misma imaginación. Ahí sí. Porque ya uno lleva ese temor. Ajá. Yo. Como que el mismo ambiente está aquí. Yo sí. Así no llega ni a la puerta de mi mente. No, no, no. Ya llega la mente que va a haber allí. Ya no va a durar. Ajá. Yo creo que si vamos 8, 10, 12, no se siente bien. En esa casa de los Virola. En esa casa de los Virola hay un subterráneo supuestamente que hacían los restos de la gente que vive ahí. Y de ahí vienen y salieron a mí y no van a entrar. Y han llegado muchos a querer ver eso. Y allí no los dejan detrás con la mala vibra que se sienten. Sí, sí. Y mañana nos detrás. Bueno, así es que... Bueno, ya escucharon. Comenzamos haciendo una cosa y terminamos cantando otra historia. Así es de que... Bueno, agradeciendo ahí a William. Así que nos vamos a ir despidiendo con este video. Despídense, chicas. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Viva la Expansión! ¡Con la Turas con William! ¡Y nosotros también! ¡Estamos para la próxima! ¡Eso! ¡Adiós!